Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Quién tiene el virus herpes? Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Quiero hablarles hoy del virus más común que existe, que ataca a todo el mundo por ahí, unas veces a uno, otras veces a otro, pero una que otra vez en la vida a usted le va atacar el herpes. Es un virus que es de los virus más comunes, la medicina no tiene absolutamente nada que pueda hacer para pararlo y quiero explicarles que usted puede hacer para usted pararlo, porque si hay una forma de usted parar ese virus para que no le ataque. Voy un momentito a la pizarra a explicarlo, fíjense. Se estima, la medicina dice que hay 8 clases de virus herpes, 8 clases, el 1, el 2 y el 3. Ahora, los 2 principales que son los que más atacan a la población se llaman el herpes 1, que es el herpes labial. Ese ataca mucho en el área de la boca, los labios y demás ¿no? Y luego está el herpes 2 que es el herpes genital ¿ok? Hay otros tipos porque hay personas que tienen herpes anal y herpes en otras partes del cuerpo ¿no? Pero estos son así como los más comunes. ¿Qué pasa? Con lo que nosotros sabemos del cuerpo en relación al metabolismo, pues sabemos que en realidad el cuerpo tiene un sistema inmune. El sistema inmune es un sistema de defensa. Tengo que decirles que la ciencia, la ciencia moderna no tiene ninguna solución ni para el 1, ni para el 2, ni para el 3, ni para el 4, ni para el 5, ni para el 6, ni para el 7, ni para el 8, ni para ningún virus ¿ok? La ciencia moderna no tiene solución para ninguno de los virus. De hecho la ciencia moderna tiene los antibióticos que son efectivos contra las bacterias, pero un virus es mínimo 200 veces más pequeña que una bacteria, la bacteria es como así y el virus es como así ¿ok? Además los virus tienen una cualidad que son eternos. Por ejemplo, cuando abrieron en Egipto la tumba del faraón Tutankhamen ¿verdad? Cuando abrieron eso, ahí ya estaba el herpes de hace 15 mil años ¿me sigue? Se activó con la humedad y demás, llevaba 15 mil años tranquilamente durmiendo ahí. O sea que los virus son eternos, no se mueren ¿ok? Basta que se presenten las condiciones. Ahora, los virus son por sus características son parásitos oportunistas. Un parásito oportunista que le está esperando la oportunidad. ¿Cuándo es que un virus ataca el cuerpo? Solamente cuando el cuerpo pierde energía, cuando el cuerpo se debilita. O sea, los virus son parásitos oportunistas, solamente atacan el cuerpo humano cuando baja la energía y el cuerpo se debilita. De hecho, lo que más afecta a un cuerpo de todo es el estrés. Pero el estrés puede tener muchas fuentes. Usted puede tener estrés de relaciones tóxicas, estrés de radiación, estrés de un accidente, estrés de pérdidas emocionales, estrés de mala calidad de sueño. Usted puede tener muchas formas de estrés, inclusive puede tener un estrés de lo que nosotros llamamos estrés nutricional, que es consumir alimentos agresores. Cuando usted tiene un alimento agresor que está consumiendo y no lo sabe, pues la única forma de usted averiguar si tiene un alimento que lo está consumiendo y es agresor, es medirse con un glucómetro. Hay unos episodios que tengo en MetabolismoTV que se llaman alimentos agresores. Si usted aprende a buscar eso, usted va a aprender a detectar sus propios alimentos agresores con la ayuda de un glucómetro. Uno de los descubrimientos más importantes que he hecho. He visto personas personas que le puede parar una inflamación de la próstata, he visto personas que un tumor canceroso se empezó a reducir, tan pronto encontró sus alimentos agresores que estaban causando un estrés severo y la persona no lo sabía porque no se medía la glucosa. Entonces, sea lo que sea, en principio el herpes es un virus. Ahora, la Organización Mundial de la Salud dice, en un estudio que hicieron, que el 67% de la población, según un estudio que ellos han hecho, tiene herpes, contiene herpes en su cuerpo. Yo quiero decirles que la Organización Mundial de la Salud está equivocada, está equivocada porque las capacidades analíticas, científicas que tienen para analizar y encontrar un virus súper microscópico, 200 veces más pequeño que una bacteria, dentro de un cuerpo tan grande. O sea, muchas veces no se expresa ni en la sangre. Es como, ¿Quién iba a encontrar el virus herpes que estaba en la momia de Tutankalmen hace 15 mil años? Nadie lo iba a encontrar, ¿me sigue? Entonces, básicamente está equivocada la Organización Mundial de la Salud. Le garantiza usted que el 100% de todos los cuerpos humanos tienen herpes. Lo que pasa es que está durmiendo allá adentro, esperando que se presente la oportunidad, porque los virus son oportunistas, son parásitos oportunistas. Entonces, todo el mundo tiene herpes y el herpes le va a reventar siempre que usted tenga estrés, mucho estrés de cualquier situación, le va a reventar, ¿Por qué?, porque le reduce la defensa, le reduce el sistema inmune, le baja la energía y eso presenta una oportunidad para un parásito como el virus herpes, ¿no?, todo el mundo lo tiene. Ahora les tengo una confesión, por aquí voy, voy aquí a enseñarles algo, fíjense. Yo soy investigador, me apasiona buscar la verdad, pero a veces cometo mis errores también. Hace poco estaba experimentando un cierto estrés, le voy a decir ahora lo que era y a mí me salió esto que usted ve aquí es herpes, me salió por esta área de aquí, me reventó. ¿Qué pasa?, como yo no puedo evitar saber lo que sé, pues yo mismo me pregunté, Frank, ¿Qué tú estás haciendo que no deberías hacer?, ya yo dejé de buscar culpa en otros, ¿me sigue?, ya yo sé que todo lo que me pasa a mí siempre soy yo, es una realización que tuve, ¿me sigue?, porque cuando me ponía a escarbar detrás de algo que me estaba pasando siempre me encontraba a mí mismo, así que ya dejé de culpar a los otros, siempre busco a ver qué yo hice, qué responsabilidad yo tengo en el asunto. ¿Qué pasa?, pues me di cuenta que me encontré con una situación donde yo sabía, cuando me medí mi glucosa, yo sabía que el cerdo a mí me dispara la glucosa, quiere decir que el cerdo que era mi carne favorita, la tocineta, el cerdo, el cochino como dicen en algunos países, es mi carne favorita, pero esa carne cuando me revisé con el glucómetro, vi que me dispara la glucosa, por lo tanto tuve que dejar de comer cerdo con dolor en el alma, porque no le quería hacer daño, pero ¿Qué pasa?, hace poco me encontré, me regalaron un chorizo, un chorizo español espectacular y yo tenía esa tentación ahí todos los días de ese chorizo y llegaba como buen pasivo, que somos carnívoros, llegaba todos los días a casa y decía ¡Ay Elizabeth, dame unos cantitos con un poquito de queso!, eso no va a pasar nada y empecé ¿Qué pasa?, para el cuarto día de yo comerme mis chorizitos todos los días, me reventó y ahí me dije oye Frank ¿Sabes qué?, la verdad siempre triunfa. Así que nada, se los admito y les advierto que cualquiera de ustedes que les reviente un herpes, usted lo causó. Busque sus alientos agresores, evite el estrés y no va a tener que tener ese problema. Y eso se los comento, porque la verdad siempre triunfa.